A continuación se le pide a la concurrencia ponerse de pie para escuchar los himnos nacionales de la República de Nicaragua y seguido de la República Popular de China. ¡Gracias por ver el video! 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 de este bonito concierto y vamos a continuar trabajando por seguir fortaleciendo esta relación tan especial con la hermana República Popular de China. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañero Laureano Ortega, asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional. Muy distinguidos, invitados, compañeras y compañeros y amigos, y especialmente saludo de nuestra parte a los niños, niñas y niños, y también a los músicos de esta casa. Ante todo, les doy a todos ustedes también una bienvenida más calorosa por participar en esta representación de Coro de Amistad Sino-Nicaragüense, evento organizado por la Embajada de la República Popular China y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. Mañana, el 18 de marzo, se cumplirá el centésimo día del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua, y será un día importante para ambos países. Es muy significativo que hoy estamos todos reunidos aquí, en el prestigioso Teatro Nacional Rubén Darío, con el fin de celebrar jubilosamente, juntos, este acontecimiento importante y de enaltecer la amistad y cooperación bilaterales. Bajo la dirección estratégica de los líderes de ambos países, con gran visión hacia el futuro, ambas partes aprovechamos la oportunidad histórica de realizar el restablecimiento de relaciones diplomáticas sobre la base del principio de una sola China, lo cual está en consonancia con la tendencia generante de la historia y la tendencia de los tiempos, y también está plenamente en consonancia con los intereses fundamentales y a largo plazo de los dos países y nuestros pueblos. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar especialmente mis sinceros agradecimientos al asesor presidencial Laureano Ortega y al canciller Tenis Moncada, quienes son promotores y participantes en este importante acontecimiento histórico, por sus destacadas e importantes contribuciones a la restauración de las relaciones diplomáticas y al desarrollo continuo de los lazos bilaterales. La belleza de la paz y la armonía es la gran belleza compartida por todos. Aunque China y Nicaragua estamos separados por larga distancia y los océanos, tenemos lazos de larga data que nos unen la amistad y hermandad revolucionaria entre los dos pueblos y dos países. Y los dos gobiernos compartimos las mismas o similares posiciones en los principales asuntos internacionales y multilaterales. Ambos teníamos una gloriosa historia de lucha contra las agresiones extranjeras y de ganar la independencia nacional. Defendemos firmemente nuestra soberanía e integridad territorial. Persistimos en elegir nuestro propio camino de desarrollo y al mismo tiempo admiramos a nuestros respectivos héroes nacionales. El gran revolucionario proletario, estratega y teórico Mao Zedong es el principal fundador de la República Popular China y el gran líder del pueblo chino de todas las nacionalidades. Augusto César Sandino es una gran figura icónica y heroica de la resistencia latinoamericana contra la hegemonía y un héroe nacional de Nicaragua. En la actualidad, bajo la firme dirección del Comité Central del Partido Comunista de China, con el camarada Xi Jinping como núcleo, el pueblo chino ya logró el primer objetivo del centenario traducido en la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y de la resolución histórica del problema de la pobreza extrema. Y al mismo tiempo, está marchando con vigor hacia el segundo objetivo del centenario para construir integralmente una potencia socialista moderna. Mientras tanto, bajo el liderazgo del presidente comandante Daniel Ortega y de la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, la revolución santinista logró una gran victoria y el pueblo nicaragüense está avanzando con pasos firmes hacia el gran objetivo de la erradicación de pobreza y de la mejora del bienestar de su pueblo. Tengo la convicción de que, bajo el liderazgo de los líderes y con los esfuerzos conjuntos de ambos países, las relaciones entre China y Nicaragua, sin duda alguna, van a convertirse en un ejemplar de cooperación mutuamente beneficiosa entre países con diferentes condiciones nacionales y de diferentes tamaños, abriendo nuevas perspectivas de desarrollo de alto nivel y creando más beneficios para los dos pueblos y dos países. China y Nicaragua ya somos como una familia. Dentro de los pocos cien días de restablecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos bilaterales ya han experimentado un progreso muy satisfactorio. Los dividendos y la cosecha temprana se viene liberando continuamente, se despliega rápida y vigorosamente el bello cuadro de cooperación pragmática en diversos campos, y al mismo tiempo se está creando espontáneamente en ambos países la popularidad china y el boom de Nicaragua en cada país, respectivamente. La puerta de cooperación de China hacia Nicaragua ya está completamente abierta. En el futuro, la parte china estará dispuesta a seguir prestando apoyo y asistencia dentro de su alcance, de acuerdo con las necesidades de la parte nigraguense, con el fin de promover la cooperación entre ambas partes para que dé frutos y resultados. Tal como reza el refrán chino, la verdadera amistad es preciosa como el oro, y la vida es feliz de conocerse. Estoy seguro de que la amistad entre China y Nicaragua seguirá profundizándose sin cesar y se escribirán más historias brillantes de las relaciones bilaterales. Compañeras, compañeros, amigos, nosotros somos muy aficionados a la música y las canciones. Pienso que la música no cuenta con fronteras, especialmente en este momento en que la pandemia de COVID-19 sigue causando estragos en todo el mundo. La música es la mejor fuerza espiritual que puede atravesar las barreras y llegar a nuestros corazones y conmovernos. En China, la poesía se conoce también poema-canción, por la belleza de sus palabras rítmicas y musicales, y por el placer sin mirar a cantar cuando la leen. Esto me recuerda al gran poeta nigraguense Rubén Darío. Muchos nombres de sus poemarios se traducen en la palabra canción al chino, por ejemplo, cantos de vida y esperanza, prosas profanas y otros poemas, etc. Además, él hizo muchas referencias a la música y a la historia y cultura china en varios poemas suyos, tales como en la obra La Caravana Pasa. Yo cito, y de mí diré que los músicos chinos que he oído en los teatros celestes de la Habana y otros lugares no me han entusiasmado, pero eso debe ser cuestión de costumbre y de iniciación, porque si no, no podría haberle pasado lo que le pasó a Confucio. Este filósofo se conmovió una vez tanto con un trozo musical de su país que no probó un bocado de carne por tres días seguidos. Y en la poema Divagación, él escribió, Los antiguos chinos también describieron la belleza de música y el poder de canciones diciendo, verdura el sonido maravilloso de la canción sin desaparecer durante tres días en la habitación. Y tal, se mezcla la nota sonora del instrumento musical con la nota susurrante, como si caigan las perlas grandes y pequeñas en un plato de jade. Las dos canciones que van a cantar el coro de niños y estudiantes tituladas Estrellas Rojas Chispeantes y Cantar de la Patria son muy poblales y apreciadas en China durante muchos años. Las llamamos Canciones Rojas Revolucionarias porque expresan el profundo amor del pueblo por el presidente Mao, por el Partido Comunista de China y por la patria, condensan en la canción la historia revolucionaria de los pasados años gloriosos, describen las hazañas heroicas de superación de dificultades y peligros, encarnan la buena tradición de duras luchas y reflejan el indomable y persistente espíritu nacional. Por eso, son fuentes de inspiración y motivación inagotables para el pueblo chino. Tal vez la mayoría de ustedes no entiendan el chino mandarín, pero estoy seguro de que a través del lenguaje internacional de música, del canto y de la maravillosa interpretación de los niños y niñas, ustedes podrán percibir bien el significado de las canciones. La música es la llave del alma. Frente a los cambios sin precedentes y la gran pandemia de ciclo, el intercambio de música propicia más interacción, amistad, solidaridad y unidad en nuestro mundo. Los cantos bonitos de los niños que pueden penetrar las nubes y tormentas, en realidad son alabanza de la época para salvaguardar la paz mundial y promover el desarrollo común. Creo que la buena voluntad de amistad de estos jóvenes embajadores inspirarán a los amigos de todos los ámbitos de ambas partes a cuidar bien la relación chino-nigaragüense de los 100 días y fortalecer el estrechamiento de los vasos entre ambos países en más ámbitos para que las relaciones binacionales crezcan de forma sana y estable y llegan más lejos. Para terminar, me gustaría expresar una vez más mis sinceros agradecimientos al gobierno de Nicaragua, al presidente y comandante Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo y también a los alumnos, profesores, por sus esfuerzos para este acto. Mejoros votos por el gran éxito de la representación y que todos sean duanyes. Vamos, votos, trabajemos juntos para construir una comunidad de destino y componer una maravillosa canción de amistad entre China y Nicaragua. ¡Viva la amistad chino-nigaragüense! Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras del compañero Ramón Rodríguez, director general del Teatro Nacional, Rubén Darío. Buenas tardes, queridos amigos, compañero Denis Moncada, canciller de la República, compañero Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones, compañeros de nuestro gabinete de gobierno, de nuestro gobierno y de nuestro pueblo, amigos todos, decía un sabio chino, la virtud no habita en la soledad, debe tener vecinos y amigos. Y eso tenemos nosotros en esta nueva relación con la República Popular de China. Seguimos construyendo a través de esta relación y en estos primeros 100 días que celebramos hoy, comenzamos a reconstruir ese puente cultural entre ambos países. siempre la compañera Rosario nos orienta, nos aconseja, que nuestros jóvenes artistas deben de ser siempre jóvenes con una cultura general. Por eso, a través del Ministerio de Educación, con quien tenemos este proyecto, y con el Teatro Nacional, tenemos la certeza de que nuestros niños también aprendan cultura y canciones de otros países. Aún cuando el idioma y la pronunciación es compleja, pero el esfuerzo es el que vale. Y esta tarde, como decía nuestro amigo el embajador, Yu Wu, vamos a escucharlos cantando e interpretando estas canciones de China y de Nicaragua. Este proyecto nació en el 2016 y comenzamos con pocos colegios, pocos instructores, y hoy por hoy, gracias al apoyo del Ministerio de Educación, tenemos alrededor de 40 orquestas juveniles en nuestros municipios, más de 100 coros estudiantiles y más de 1.000 coros escolares más estudiantinas. En 3 o 4 años, este es un esfuerzo muy grande, que comprende casi 35.000 niños y jóvenes inmersos en la cultura, en la música y en el arte, sin meter también los 134 coros municipales, que desde acá nosotros también apoyamos en la parte técnica, y otras actividades colaterales que ayudan a que la cultura en nuestro país florezca cada día, vaya acompañado de la hermandad, del amor, de la justicia social, y sobre todo, de ir creciendo con los jóvenes, con una cultura general. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos, al gobierno y pueblo de China, nuestra gratitud, nuestro agradecimiento. Hoy celebramos 100 días, embajador. Le prometemos que cuando celebremos un año, vamos a tener más canciones de su bello país, y sobre todo, de esa cultura milenaria que siempre acompaña a nuestro pueblo, y también a los que queremos siempre, y seguimos cultivando la cultura de ese bello país. Así que, muchas gracias, y vamos a interpretar estas canciones. Las canciones que interpretarán la Orquesta Juvenil Rubén Darío y los coros estudiantiles Rubén Darío serán Canción a la Patria, Estrella Roja, Una Canción, y Nicaragua Mía, dirigida por el maestro Ramón Rodríguez. Canción, y Nicaragua Mía, dirigida por el maestro Ramón Rodríguez. Canción, y Nicaragua Mía, dirigida por el maestro Ramón Rodríguez, ¿cuál esakah que sale por el maestro Jazza, y a los que trabajan la Boulevard? Canción, y simbol en las esc soziales. Canción, y iscribida por el maestro Ramón Rodríguez, 분�ーンulado يع� yorkadien de la Palabén Darío de B chilli, ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Leye y caliente de verás, esta mujer que aquí nació, igual a Rafa Herrera y a los tiratas de los dos. Soy un canto de acuarelas, con los dulces de un café, con noches de lente en cuelos, así se viste mi país. Que linda, linda es mi caragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. La razón nicaragüense sabe de luces y de honor, y los del tiros en su frente, los estrenadores de su sol. Solo estaría o ser vital, la dimensión de su creación. Tenía que ser única, del mundo entero admiración. Que linda, linda es mi caragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. 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 Gracias, profesora Erika, profesor Gregorio, todos los profesores de los coros de los diferentes colegios. Gracias. Gracias. A continuación, entrega de regalos Vamos al coro de niños de parte del señor embajador Yu Wu Invitamos a la profesora Erika a pasar de frente con los niños que van a recibir los regalos Muchas gracias al gabinete que nos acompañó en este magnífico evento Muy buenas tardes ¡Viva China! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva China! ¡Viva! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! ¡Viva China! Gracias.